Bueno, en este caso, a la comisión de Semana de Cañete, pues, no, que aclare y sustente cómo fue llevado la Semana de Cañete. Y cuáles fueron también los criterios para contratar a la empresa, dicha empresa de Chiroma, sabiendo, pues, que el empresario era nuevo. Bueno, nosotros lo hemos revisado y la empresa no sabe que era un empresario nuevo, ¿no? Aunque muchos dicen que había hecho muchos eventos. Bueno, mentira, eso es lo que acaba la Semana. Entonces, yo quisiera preguntarle al presidente de la comisión, ¿no? ¿Qué criterios tuvo para contratar a este dicho empresario? Bueno. También quisiera hacer un pedido muy, muy, muy importante. Es, ¿cuándo fue que quieren alta, cuánto fue lo recaudado, cuántas empresas aportaron a la Semana de Cañete? Quiere decir que fueran muchas empresas, estaba tapa, pero desde qué, ¿no? Y todo lo recaudado de la actividad están, de los estánes, de los ambulantes, ¿no? Y que presente todos los contratos, los contratos con dicha empresa, ¿no? Con dicha empresa de terceros. Y pido un pedido al pleno del consejo, pues, que el día viernes se ha ido una sesión extraordinaria para que el presidente de la comisión se siente sobre el tema de Semana de Cañete. Gracias, señora Quintana. Doctor, doctor, le contestaba a título personal como presidente de la comisión. Por eso, vamos a darnos un informe de la comisión. ¿Otro pedido? Debería pasar la orden del día, ¿no? Una votación para la respuesta orden del día. Bueno, Marí, en primer momento, estamos haciendo todo hecho en el espacio, estamos haciendo todo, recabando toda la información, lo que el viernes es un break, un tiempo muy corto, pero lo vamos a hacer primero, tenga la plena seguridad que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer en el consejo. Lo vamos a hacer lo que en muchos años en el interior nunca se ha hecho. Semana de Cañete nunca rendía en cuenta la decisión del consejo. Eso lo vamos a hacer, no lo vamos manifestando ahorita. Lo hemos manifestado en la conferencia de pleno. Tenga la plena seguridad que lo vamos a hacer en el consejo. Disculpe, señor, que me está claro que este es la mal. Siempre se ha informado, ¿no? En otras cuestiones. Otra cosa es que usted, en él, no quiera informar muy diferente. Yo espero, ahí está la prensa, que lo que usted está diciendo, que está quedando en arca, que sea cierto, ¿no? Que informe detalladamente cómo fue llevado la semana de Cañete. Eso es lo que estábamos diciendo, señor regidor. ¿La sentencia del consejo? Señor regidor. Señor Presidente del Carmen, necesitamos una sesión de consejo, hay un pedido del regidor, creo que es desatretuoso, a los dedos, a las municipalidades, siempre nos lo decide, a coltivar esta sesión extraordinaria, a través de esta mesa, el tema de la sesión de la niña, que la verdad, va a ser un encargo para nosotros, en particular, como autoridades de mucha prensa, que piensan que todos los que no les estamos sometidos a esto y no es así, o sea que hay que estar reconciliados en el regidor, creo que por lo que están, en la continuidad de la gestión, y cada uno de nosotros, creo que el pedido estaría bien, y creo que va a ser una semana, y hay que agradecer a este lleno de consejo, que lo está haciendo el pedido del señor Presidente del Carmen. Me abundo al pedido del regidor Chávez, que está solicitando el regidor Faustino de Román, el regidor Chávez está solicitando que pase a orden del día, y creo que por respeto a todo el pleno, tenemos que ingresar a una votación del señor Teniente Andrán. Gracias. 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 en el día de la entrega del informe, ¿no? Yo voy a hablar de la carga que el mayoritario hace unos segundos, porque anteriormente la comisión hacía un mes después. Para nosotros también queríamos desnudiar esto de Pantella, que era única. Si bien es cierto, hoy es una gran acción. También le digo, en el momento de la que se fue sin parte de la vez, no salía nada. Propuesta para esto, y también sería para el próximo martes. Es una propuesta para que los amiguitos puedan existir que ha dado un momento. En algún módulo, bien, en algún módulo que nos acoge. Martes. Martes. Martes, ya el cuerpo. ¿Saben lo que nos acoge? Yo. ¿Kartes? 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 Martes. Martes. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿El 11? ¿El 11? ¿El 11? ¿El 11? Román propone antes 15 y de inversores propone el día 18 votación B no me da votación que levante la mano a los que propone el día viernes 11 el día viernes 11 2, 3, 7 con los señores para el orden el martes mil 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 la mano el viernes la prueba de los que el martes mil el martes mil el martes mil el martes mil hola 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 La hora, la hora. ¿A qué hora va a hacer? La hora. ¿Qué horario? ¿A qué hora va a hacer? La hora, ¿está por el terminado? No. A la hora, claro. En la tarde. ¿En la tarde? ¿Tres a cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuánto de la tarde? ¿Cuánto de la tarde? Sí, un poquito para reforzar el pedido del refugiado Chabati. Queremos verdaderamente que se nos preencilen la cantidad de puestos alquilados, detallando los costos de cada cliente por cada tipo, la cantidad de boletos de ingresos ingresos por eventos realizados, los compromisos adquiridos con terceros que inciden directo o directamente sobre los fondos económicos de la Comisión. Un informe económico de la taquilla por los eventos realizados, un informe económico por la venta de licor de los eventos realizados, convenio de apoyo económico en beneficio de la Comisión, suscrito por terceros. También requerimos la rendición de dinero en efectivo entregado a su solicitud a la fecha, según recibos provisionales que hubiese otorgado a la Municipalidad Provincial de Cañera. Y todo aquello que implique a la Comisión emitir un informe de sellado para poder solicitar cualquier tipo de responsabilidad y así la prensa y todo el pueblo de Cañete quede satisfecho con ese informe que en entender tiene que ser lo más legible posible, legal posible para conformidad de todos, de toda la ciudadanía en la mitad. Gracias.